Continuamos con más información en CB24 Noticias. Un fuerte sismo de 6.4 de magnitud se registró este domingo en la noche en Costa Rica. La Comisión Nacional de Emergencias no tuvo reportes oficiales de muertes directas ocasionadas por el movimiento telúrico, pero tres personas fallecieron por infartos coincidentes con este fenómeno. Hemos realizado un recorrido por los distintos cantones de nuestro país a través de una red de telecomunicación instalada en todo el territorio costarricense, donde hemos recibido los distintos reportes de las comunidades. Hemos además activado los distintos comités municipales de emergencia, donde brigadas de fuerza pública, Benemérito Cuerpo Bomberos y la Benemérito Club Roja Costarricense, han realizado una valoración estructural de las distintas regiones donde se ha sentido este evento telúrico. Hasta este momento, la Comisión Nacional de Emergencias ha recibido reportes principalmente derivados de caída de objetos en las distintas zonas de nuestro país. Bueno, y luego de que se produjera este primer sismo de 6.5, otros dos fuertes réplicas siguieron inmediatamente. Los eventos ocurrieron en el Pacífico Central Costarricense en un lapso de 8 minutos. Específicamente, las autoridades en sismología de este país centroamericano ubicaron el epicentro del primer sismo a 23 kilómetros de la localidad de Jacó, en el cantón de Garabito.